Y así suena el grupo Jalón, el ritmo que te mueve Saludos para San Juan Quiaije, Tantal Tepec de Valdés y Santa Cruz en Sontepec Todos los días te llamo y no contesta mi vida ¿Dónde te andará paseando mi chetina consentida? Me dijeron que te vieron allá por Santiago Quigstrap Luego, luego fui a buscarte pero ya no te encontré Me dijeron que te fuiste a Santa Mariota y Tepec Y en la tarde te marchaste a Santa Lucia y Tepec ¿Dónde andará paseando chetina flor de café? Me dijeron que andabas allá por Temazca y Tepec Y te fuiste caminando a Santiago y Aitepec Todos los días te llamo y no contesta mi vida ¿Dónde andará paseando mi chetina consentida? Te vieron que visitabas a la Virgen de Juquila Y báilale como tú sabes, Minerva Rojas También el amigazo Justino Matus, locutor de Escarradio Allá también para el compa Gil Hernández, excomandante Allá en Santo Reyes, no cola Te fui a seguir los pasos a San Miguel Pan y Slavacán Pero ya no todo es suerte, te fuiste a Tepe, Slavacán Ya no me andes vacilando Chetina regresa a casa Me llegaron los rumores que te fuiste a mi Altepec Cuando llegué a buscarte y andabas en Yolotepec No pierdo las esperanzas que un día te encontraré Pasaste al hachao viejo, también al hachao nuevo Fuiste a la vista de Reyes, a no pagar el 6 de enero Te vieron con la chinita, en bailes y jaripeos Todos los días te llamo, y no contesta mi vida Salí del cerro del aire, a buscar a mi chatina El Oaxaco está contento La encontré en Santiago Huistra Y allá para que la disfruten Promociones JMS La empresa del corrido Y jefe de Oaxaca Eso Música 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 ¡Gracias!